El Abra del Infiernillo y todo el camino de Tafí, una zona muy complicada, muy riesgosa. Para quien no sabe conducir en esta zona, el Abra del Infiernillo, es la zona de más altura entre Amacha del Valle y Tafí del Valle. Ustedes fíjense en la altura que estamos, los precipicios que hay abajo y como se ve abajo, todo el río Santa María o Yocabín. Es una toma realmente impresionante del Abra del Infiernillo. El Abra del Infiernillo